Ya llegó el momento que nuestro día terminó y lo lamento Nos amábamos tanto hasta que nos separamos El día que no te voy a olvidar jamás La verdad es que no te pedimos, estaba perdido El día de mi corazón, finalmente te recordaré No te olvidaré, siempre te amaré Aunque ya no estés en mi año Un final que no puedas sin mirar Si el tiempo nos vuelve a ocultar El final de nosotros no terminará Hasta que te vea una vez más Si después de tanto tiempo te vuelvo a hablar No te perderé otra vez Hasta el final yo te amaré Solo espero reenvolgarte Y si no te veo, igual siempre te amaré Hasta el final Hasta ahora es el momento que no te encontremos Quiero verte una vez más Queremos verte como ayer Porque te quise Y te quiero hasta el final Ya llegó el momento que nuestro día terminó Y lo lamento Y lo lamento Nos amamos bastante Hasta que nos separamos El día que no te voy a olvidar jamás La verdad es que nos despedimos Estaba tranquila Estaba en mi corazón Estaba en mi corazón Estaba en mi corazón Y un momento que te recordaré El final de nosotros no terminará Hasta que te vea una vez más Si después de tanto tiempo te vuelvo a ver No te perderé otra vez Hasta el final yo te amaré Solo espero reenvolgarte Y si no te veo, igual siempre te amaré Siempre te amaré hasta el final No te olvidaré No te olvidaré Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque ya no estés a milagro Un final que nos puede asimilar Si el tiempo nos vuelve a juntar El final de nosotros No terminará No terminará Hasta que te vea No te olvidaré Si después de tanto tiempo te vuelvo a ver No te perderé otra vez Hasta el final yo te amaré Calabte Solo espero reenvolgarte Y si no te veo en paz te reclamaré hasta el final Hasta ahora espero el momento que no me encontré más Quiero verte una vez más, quererte como ayer Porque te quise y te quiero hasta el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video